saludos queridos amigos de educación sin fronteras en esta ocasión vamos a continuar con el tercero de las series de vídeos que viene destinado a apoyar la labor docente en este caso tenemos 13 ideas para actividades de aprendizaje sabe que el aprendizaje es cambiante el aprendizaje hay que adaptarlo al gusto y a la preferencia de nuestros alumnos llevarlo de una manera creativa divertida y así crear experiencia de aprendizaje para lograr lo que ya conocemos como aprendizaje significativo vamos a ver la primera nuestra primera actividad propuesta es la infografía es una representación que está compuesta de gráficos y datos la infografía busca de manera creativa relacionar la información y gráfico para una mejor comprensión de contenidos como una segunda propuesta tenemos lo que son los mapas mentales o el mapa mental es una representación visual donde se relaciona la idea y el aprendizaje adquirido por medio de dibujos códigos símbolos o signos en este caso el muchacho relaciona los símbolos las imágenes con los contenidos con las definiciones o conceptos y se le hace más fácil su asimilación la tercera de estas actividades es lo que llamamos línea de tiempo en una representación gráfica donde se explica proceso y su duración en periodos específicos es como una recta numérica de sucesos de tiempo por lo que permite comprender secuencias de sucesos brindando un orden tenemos otro crimen famoso como número 4 que es el mapa conceptual es una representación gráfica del conocimiento a través de conceptos por medio de la cual se enlaza la información de forma jerárquica es importante esta parte porque el mapa mental tiene que tener un orden de importancia de un concepto de una definición o de una palabra deben surgir las ramificaciones que explicarán y harán pequeñas divisiones de la misma como quinto tenemos lo que es el debate este es muy conocido es un acto de comunicación en que dos o más personas opinan acerca de uno o varios temas y que cada uno expone sus ideas defiende sus opiniones e interés argumenta o refuta la del compañero y es una forma divertida de generar aprendizaje tenemos el caso que utilizamos mucho en este canal que son los vídeos educativos su material audiovisual con el objetivo didáctico y específico que apoya la transmisión de conocimiento en este caso yo estoy grabando domingo a las ocho y tanto de la noche ocho y media pero el vídeo puede perpetuar y usted lo puede ver a un año después dos años dos meses dos semanas y va a tener en efecto como una transmisión de explica explicativa y gráfica de la intención educativa del docente tenemos lo que es uno de los medios más reciente el podcast que es un archivo de audio que se graba y se publica de forma periódica con el objetivo de transmitir información o conocimiento sobre un tema en concreto también en el canal pronto estrenaremos lo que es nuestro podcast vamos a subir el contenido al canal y vamos a dejar el link para que lo puedan escuchar tenemos como número 8 un elemento muy poco conocido pero muy efectivo el tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en tres partes que contienen ideas claras y precisas sobre algún evento investigación o producto es lo que llamamos aquí en los países latinos como brochu como número 9 tenemos lo que son las maquetas es una réplica escala de un objeto con el propósito de proyectar su resultado final o facilitar su estudio mediante la visualización de todos sus ángulos hemos utilizado ingeniería pero en educación estamos utilizando lo que son las maquetas de ecosistemas de con su relación con el medio ambiente maqueta de la escuela y es una forma muy divertida de transmitir o proyectar conocimiento como número 10 tenemos lo que son las historietas o los cómics es una sucesión de dibujos en viñetas que constituye un relato que puede contener texto breve es una narración visual de imágenes fija este es antiguo pero muy efectivo tenemos como número 11 lo que es la síntesis es un escrito que se compone por algún análisis de las ideas principales obtenidas de un texto así mismo involucra que a realizarlo no sólo se generalice la información del texto sino que también se reflexione brindando su propia opinión tenemos una de las más modernas que son los blogs conocemos los wiki conocemos las páginas y podemos incluir también las redes sociales pero en este caso los blogs son un sitio web con formato de bitácora o diario personal los contenidos suelen actualizarse de manera frecuente y compartirse en modo cronológico también facilita lo que es el debate a través de foros y comentarios y se puede argumentar o refutar lo que se expone en su contenido tenemos otro efectivo muy efectivo y como número 13 que es el collage es una técnica artística consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel es una obra de arte que es la unión de imágenes fragmentos objetos y materiales diversos este es mi favorito porque yo coloco asignaciones como profesor que tiene que ver con la técnica lo mando a recortar periódico durante un mes sobre un tema todo lo que salga sobre el tema el distrito periódico debe recortarlo y hacemos un collage tenemos lo que es una recopilación de la forma de pensar y de las noticias que vienen contenidas en los distritos diarios de nuestro país hasta aquí nuestro vídeo espero que se suscriban y sigan en esta serie de vídeos que viene con un objetivo claro que es apoyar la labor docente destinado a docentes y a estudiantes de educación nosotros somos de lo que no sin fronteras el primer canal multidisciplinario de la república dominicana para toda américa latina muchas gracias y dios te bendiga